En su última conferencia matutina, el presidente López Obrador presentó un reporte con algunos de los principales resultados en seis años de gobierno en materia económica, programas sociales y seguridad. Contrario a lo que al inicio de sexenio aseguraron o auguraron que López Obrador sería un peligro para México y destruiría la economía, los datos demuestran prácticamente todo lo contrario. En múltiples rubros económicos se presentan cifras récord, por ejemplo, en empleo se alcanzaron 22.4 millones de puestos de trabajo formales, un número nunca antes alcanzado. En empleo formal, récord, en el sexenio se crearon 2.409.000 nuevos empleos formales. A razón de 400 mil empleos por año, ahora se tienen 22.490.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Récord también en el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social, 17.691 pesos mensuales, el salario promedio. Otro rubro donde se rompió récord fue en la inversión extranjera directa con más de 31 mil millones de dólares proyectados este año, nada más, mientras que en 2018 eran de 18 mil millones, un incremento significativo. Además, la recaudación de impuestos también creció como nunca, bueno, es que nunca se habían cobrado los impuestos como ahora se cobran, como ahora se cobran, ya que el año pasado se alcanzó la cifra también récord de 4.5 billones de pesos recaudados. Y este año las proyecciones apuntan a que todavía será mayor la recaudación tributaria en nuestro país. Todo el pueblo, toda la gente ayudó, contribuyó, porque no son impuestos, son contribuciones. Y cuando llegamos eran tres billones, ya el año pasado cuatro billones 500 mil, un billón 500 mil más, sólo de ingresos tributarios. Y este año va a llegar la proyección que tenemos acerca de los 5 billones. La solidez de la economía mexicana es la apreciación del peso mexicano. Es la primera vez en más de 50 años que el peso se aprecia frente al dólar en lugar de devaluarse. Y a nivel global fue la tercera moneda que más valor ganó. Esto, la verdad, es significativo. Si no hubiéramos vivido el último episodio de especulación en contra del peso por la reforma al Poder Judicial, si no se hubiera atacado desde los mercados al peso por esta insistencia en que la reforma al Poder Judicial destruía la economía de México, tendríamos a un peso revalorizado que llegó a estar hasta por debajo de los 17 pesos por dólar hace unos meses. Pero bueno, lamentablemente vivimos todo este último mes, estos últimos dos meses, ese ataque contra el peso. Pero aún así, yo no recuerdo un peso que hubiera luchado, que se hubiera puesto al tú por tú contra esta especulación. Yo siempre, desde que tengo memoria, desde el 94, recuerdo que el peso caía y caía. Y que ante cualquier ataque de este tipo, lo único que hacía el peso era devaluarse. Lo que vimos en los últimos dos meses, a pesar de todo este ataque desde el extranjero y desde el interior del país con especulación en contra del peso, es que el peso respondió, el peso luchó y el peso se mantuvo por debajo de los 20 pesos con 20 centavos en los que los dejó Enrique Peña Nieto. Y por si fuera poco, estos indicadores macroeconómicos también han tenido su correlato en materia social, donde los resultados son incluso más sorprendentes, ya que más de 9 millones de mexicanos han dejado la pobreza. Se pasó de un 41.9% de la población en pobreza en 2018 a 36.3% en 2022. Y todavía falta la actualización del Inegi y del Coneval de estos resultados finales de 2024. Por cierto, Coneval, que no es uno de los organismos autónomos que simpaticen mucho con la Cuarta Transformación, que le aplaudan al presidente o el Banco Mundial, que también hace unas semanas confirmó esta reducción de casi 10 millones de personas que salieron de la pobreza en nuestro país. Estas cifras que se darán a conocer el próximo año de Inegi y Coneval pronostican una reducción todavía más amplia de la pobreza. Sin duda, uno de los grandes motores que ha impulsado esta reducción en la pobreza son los programas sociales que se implementaron. El presidente López Obrador destacó la inversión histórica que se llevó a cabo en su sexenio en materia de política social. Las remesas y la inversión en los programas de bienestar, todo abajo, porque de 35 millones de hogares en 30 millones de hogares llega cuando menos un programa de bienestar o una pequeña porción del presupuesto público. En el caso de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, es 100 por ciento. Es decir, casi en todas las casas, todas las casas reciben un apoyo del presupuesto público. Los estados más pobres del país. Y así fue creciendo hasta llegar a 745 mil millones de pesos este año. Que se entregan de manera directa en 3 mil sucursales. También mejoró la economía. Hay menos pobreza, como venimos comentando. Se ha tenido como consecuencia que la sociedad sea más feliz. Y de acuerdo con datos de la OCDE, la satisfacción de vida de las niñas, los niños mexicanos, ocupa el segundo lugar a nivel internacional. Adelante. La felicidad en México. Subimos 11 lugares en el sexenio. Estamos ahora en el lugar 25 a nivel mundial, entre los pueblos más felices del mundo. Pero la que sigue es todavía más emotiva. En niñas y niños, la felicidad. De acuerdo a la OCDE, segundo lugar México en felicidad de niñas y niños. En materia de seguridad, que hoy, por ejemplo, muchos medios de comunicación, algunos diarios, algunos comentaristas lo comentan como uno de los claroscuros de esta administración del presidente López Obrador. Bueno, hay que resaltar que durante este gobierno los delitos de fuero federal se redujeron casi 30 por ciento. En este sexenio el homicidio doloso también disminuyó casi 20 por ciento. Obviamente es muy lamentable que se siga teniendo homicidios en el país. El homicidio de un solo mexicano es lamentable, pero claramente hay una tendencia a la baja impulsado por la política de seguridad del presidente López Obrador, impulsado por los programas sociales, impulsado por el apoyo a los jóvenes, sacarlos de las calles y que puedan ser carne de cañón del crimen organizado. También la percepción sobre las Fuerzas Armadas es positiva, creció. Se redujo el índice de letalidad de las fuerzas de seguridad y todo ello ha tenido un efecto en que la gente se sienta más segura en sus ciudades, de acuerdo con datos del Inegi. Y bueno, otro de los datos que me gustaría destacar de esta administración, también en el contexto de esta conversación sobre el perdón a los pueblos indígenas, que se reavivó con esta polémica de la no invitación al rey Felipe VI de España, es que durante esta administración también se rescató a los pueblos indígenas. El presidente López Obrador ofreció disculpas a los pueblos indígenas, pero no nada más fue en el discurso y tan solo repasar un poco de lo que fue el plan de justicia del pueblo yaqui, que es el que tengo más fresco, por ejemplo, fue aparte del perdón, fue impulsar la recuperación de tierra y territorio que le había sido arrebatado durante siglos al pueblo yaqui. También se trató del derecho al agua, se construyó acueductos para riego, acueductos para consumo humano al pueblo yaqui. También se les construyó clínicas de salud, escuelas, se trabajó por la educación del pueblo yaqui, por el desarrollo integral de la cultura, por la infraestructura social básica del pueblo yaqui, productividad agrícola, pecuaria, pesquera, el medio ambiente del pueblo yaqui, tan solamente de uno de los pueblos indígenas de nuestro país. Entonces también es falso ese discurso que ahora, insisto, que durante los últimos días, por el tema del rey Felipe VI, ha venido saliendo en redes sociales de que no se hizo nada por los pueblos indígenas. Si algo se avanzó en este sexenio fue en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Obviamente queda muchísimo más por avanzar, queda muchísimo más porque todos nosotros, hagamos de nuestros hermanos de los pueblos indígenas formar parte integral de México, pero se avanzó muchísimo en esta administración. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.